Pero especialmente, un ejemplo que hay que agradecer. Pocas personas están preparadas para dar su vida en el cumplimiento del deber. Y ustedes son un ejemplo de estas personas guatemaltecas. Así que para ustedes, quita promoción de oficiales de la Policía Nacional Civil. Un aplauso, por favor, y mucho agradecimiento. Gracias. De seguir cumpliendo con los acuerdos de paz. Además, a raíz de ellos, nace nuestra institución, que es la Policía Nacional Civil. Eso nunca se nos debe olvidar, compañeros. Los insto a defender la patria, a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. También nos hizo de no caer con la delincuencia común y organizada. ¿Qué tanto daño le ha hecho a nuestra patria, a nuestra doble institución? ¡Eso es el honor! ¡Viva promoción!